Hola a todos, mi nombre es Rubén Quintero y hoy vamos a preparar un plato de pasta llamado espagueti con salsa de tomate y queso. Los ingredientes son Cogemos la sal y el aceite y vamos a un paso ya hirviendo con agua y se lo echamos. La charla hay que echarla al gusto y el aceite igual. Esperamos a que hierva el agua y echamos los espaguetis. Pasados unos minutos, el agua como veis está hirviendo. Echamos los espaguetis y esperamos 5 o 8 minutos. Vamos a preparar la salsa. Primero echamos un poco de aceite. Después echamos la cebolla y el ajo. Y esperamos. Una vez con la cebolla, pochada y el ajo, echamos la salsa de tomate. Y removiendo. Ya tenemos los espaguetis escurritos y ahora vamos a proceder a añadirlos a la salsa. Una vez mezclados los espaguetis con la salsa, procedemos a añadir el queso. Esta receta es para una o dos personas. Ahora vamos a proceder a enseñar el resultado final. La salsa de tomate. La salsa de tomate. La salsa de tomate. Gracias.